En la lección anterior hablamos del proceso de la fotosíntesis de las plantas y hablamos de la importancia que tiene esta para el resto de seres vivos del ecosistema. Vamos a comparar ahora un poco esta fotosíntesis con la respiración celular que también llevan a cabo las plantas. Vamos a fijarnos primero en esta parte de la diapositiva en la cual aparece la hoja de la planta y estas flechas que nos indican qué camino siguen el oxígeno y el dióxido de carbono cuando la planta hace la fotosíntesis. Si nos fijamos bien, el dióxido de carbono está entrando desde el exterior, desde el aire, a la planta, a las hojas a través de unas estructuras que se llaman estomas y el oxígeno está saliendo de la hoja de la planta hacia el exterior, hacia el aire, por las mismas estructuras, esos estomas que son unos poros, unos agujeros muy pequeños que tienen las plantas sobre todo en la cara inferior de la hoja de la planta en el embés y que tienen la capacidad de abrirse y cerrarse según la necesidad de la planta y que le permiten intercambiar sustancias con el exterior. ¿Qué sustancias intercambian? Gases, oxígeno y dióxido de carbono. Vuelvo a repetir, para la fotosíntesis las plantas toman dióxido de carbono y sueltan oxígeno. En la siguiente diapositiva vamos a ver un esquema de cómo tiene lugar la respiración celular. La respiración celular es un proceso que, si lo comparamos con la fotosíntesis, es justamente lo contrario. Es decir, la fotosíntesis toma dióxido de carbono, toma agua y lo convierte en glucosa y se libera oxígeno. La respiración celular, fijaros que aquí es justo al revés. Con glucosa y la ayuda del oxígeno se produce una radiación química en la cual se libera energía, energía de tipo químico, que la planta va a utilizar, por ejemplo, para multiplicar sus células y crecer y como residuo, como resto, se libera dióxido de carbono y agua. Es justo lo contrario de lo que hace la fotosíntesis. Este esquema que tenemos aquí, marcado con un óvalo de color anaranjado, esto representa lo que se llama una ecuación química. Una ecuación química es una manera de representar una reacción o un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar, o bien un tubo de ensayo, si estamos hablando de una reacción que se produce en un laboratorio, o, en este caso, dentro de una célula. ¿Qué nos dice esta reacción química? Que si yo hago reaccionar a glucosa con el oxígeno, se libera energía química y se producen dióxido de carbono y agua como resultado. Fijaros que aquí pone un igual, podría poner una flecha también. Si yo leo esta ecuación química en el sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda, en lugar de estar representando el proceso de la respiración celular, estaría representando el proceso de la fotosíntesis. Y significaría que el dióxido de carbono se une con el agua y gracias a la energía, en este caso tendríamos que poner energía luminosa que se convierte en energía química. Pero en cualquier caso, gracias a un aporte energético, esto se convierte en glucosa más oxígeno. Como vemos, son procesos contrarios. Vamos a mirar otra vez qué ocurre con los gases en este caso. Si hablamos de la respiración celular, fijaros que ahora lo que está pasando es que está entrando oxígeno desde el aire hacia la hoja, a través de los estomas de las hojas, y está saliendo dióxido de carbono y vapor de agua como consecuencia de la respiración celular. Antes decíamos que la fotosíntesis se producía en un orgánulo que tienen solo los telos vegetales que se llama cloroplasto, en el cual aparece una sustancia química muy importante que se llama clorofila, que es la que permite transformar la energía luminosa en energía química. La respiración celular se produce en otro orgánulo distinto que se llama mitocondria, que está representado aquí, y que como dice en la imagen, está presente tanto en plantas como en animales. Con esto queremos decir que nosotros, los animales, llevamos a cabo la respiración celular exactamente igual como lo hace una planta. Hacemos lo mismo. Lo que no hacemos es la fotosíntesis, que eso solo pueden hacerlo los organismos fotosintéticos como las plantas. Y aquí vemos representado esa característica de que son procesos opuestos, la fotosíntesis y la respiración, y la relación que hay entre ellas. Fijaros, decimos la energía luminosa, en el cloroplasto se produce la fotosíntesis y a partir de dióxido de carbono y vapor de agua y agua, perdón, que hay tomado del exterior, se forma glucosa y oxígeno que se liberan del exterior. ¿Esta glucosa, qué ocurre con ella? La glucosa la utilizan las mitocondrias para hacer la respiración celular. Con ello obtienen energía química y se libera dióxido de carbono y agua otra vez al exterior, que las plantas vuelven a reciclar. Este CO2 lo liberamos todos los seres vivos eucarióticos, todos hacemos esto, y todos liberamos al exterior dióxido de carbono como residuo, como resto, de este proceso metabólico, de este proceso de nutrición celular. Eso quiere decir que las plantas lo que hacen al tomar dióxido de carbono para hacer la fotosíntesis es reciclar el carbono. Son los recicladores del CO2. ¿Qué hace una planta o cualquier organismo cuando hace la respiración celular? A partir de la glucosa generan energía que puede convertirse en movimientos, por ejemplo, o puede convertirse en calor. Nosotros, los mamíferos y las aves también, somos organismos que mantenemos la temperatura corporal constante gracias a que invertimos parte de la energía que nos proporcionan los nutrientes de los alimentos en calor. De esa manera, no dependemos de la temperatura exterior. Si os imagináis, por ejemplo, una lagartija, todos sabemos que las lagartijas, cuando llega la primavera, salen de sus escondites donde pasan todo el invierno y se ponen a tomar el sol, sobre todo a las primeras horas de la mañana. ¿Por qué hacen eso? Porque su temperatura corporal depende de la exterior. Si fuera hace frío, su cuerpo está frío. Entonces están inactivas, están aletargadas. Y cuando llega la primavera, aumentan las temperaturas, salen fuera, en las primeras horas de la mañana se ponen a tomar el sol y se calienta su cuerpo. Entonces pueden estar activas. Lo que vemos aquí es una imagen de cómo es una célula vegetal muy esquematizada, pero vemos sus componentes principales. Entonces, vemos esa pared celular que mencionábamos en la lección anterior, que está hecha de celulosa y que es la parte más externa de la célula. Hacia el interior encontramos la membrana celular, que eso es común a todas las células. Recordemos que todas las células siempre tienen tres cosas, membrana, citoplasma y ADN. En el caso de una célula eucariota, como es una célula vegetal, este ADN lo encontramos dentro del núcleo, protegido por la membrana que se llama membrana nuclear. Las células vegetales son muy llamativas y son características por dos cosas principalmente. Primero, por la existencia de esta pared celular que les da forma más o menos regular geométrica. Variable, no son todas iguales, pero tiene una forma geométrica. Y cosa que no ocurre con las células animales. Y además, el interior de la célula, gran parte de él está ocupado por un órgano, lo que se llama vacuola, y que es una bolsa rellena de agua y que le da volumen y forma a la célula. Y además, encontramos, veis que aquí están pintados de verde para representar que presentan esa clorofila que decíamos antes, encontramos los cloroplastos, que son los órganos responsables de hacer la fotosíntesis. Una célula tiene varios cloroplastos, no solo cuatro, sino muchos, porque necesita la función de este cloroplasto para llevar a cabo la fotosíntesis. Y presenta también las mitocondrias, que como acabamos de explicar, se encargan de realizar la respiración celular. Para terminar con esta lección sobre la nutrición de las plantas, vamos a resumir de nuevo qué sucede con los gases respiratorios, con el oxígeno, con el dióxido de carbono en las plantas. Y aquí vamos a intentar eliminar una creencia popular acerca de si es bueno o es malo dormir con plantas en la habitación o no dormir con plantas en la habitación. Vamos a ver qué pasa durante el día. Durante el día, o para ser más exactos, cuando las plantas tienen luz, porque yo puedo tener un invernadero en el cual pongo tubos fluorescentes y suministrarles a las plantas luz 24 horas al día. Entonces, les da igual que fuera a la noche, tienen luz. Y si tienen luz, las plantas hacen las dos cosas. Hacen la fotosíntesis y hacen la respiración celular. Cuando hacen la fotosíntesis, ingresan dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Cuando hacen la respiración celular, ingresan oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Si sumamos cuánto toman y cuánto dejan de cada uno de estos dos gases, al final, lo que ocurre es que las plantas toman más dióxido de carbono del aire del que sueltan y sueltan más oxígeno al aire del que toman. Por lo tanto, retiran CO2 del aire, lo cual es muy bueno, porque reduce la concentración de dióxido de carbono del aire, la mantiene estable y evita que haya un efecto invernadero excesivo. y enriquecen la atmósfera en oxígeno, lo cual es muy bueno también, porque eso permite que el resto de seres vivos tengamos oxígeno disponible para nuestra respiración celular. ¿Qué ocurre si una planta no tiene luz? En la naturaleza es de noche o yo en mi invernadero apago los luces durante la noche. Pues si no tiene luz no puede llegar a cabo la fotosíntesis. Y entonces lo que hacen es sólo la respiración celular, es decir, toma oxígeno y suelta el CO2. Y aquí viene el mito que mucha gente piensa que si yo estoy en una habitación en la cual tengo plantas, claro, las plantas están consumiendo oxígeno y me pueden robar oxígeno del aire. Entonces, hay gente que piensa que eso es malo. Bueno, esto no es así. En primer lugar, dentro de una habitación la cantidad de aire que hay es muy grande. Por lo tanto, tendríamos que tener una cantidad inmensa de plantas para que realmente notáramos que nos están robando oxígeno del aire y nos muriéramos, que eso es lo que mucha gente piensa. Por otro lado, nosotros cuando estamos durmiendo en nuestra habitación, aunque tengamos plantas, las habitaciones no son estancas, no están cerradas herméticamente, sino que las paredes tienen poros. La propia estructura de la pared, los ladrillos, la pintura, todos los componentes que forman parte de una pared tienen poros por los cuales se filtra aire con el exterior. Por lo tanto, hay un intercambio de aire con el exterior. Las puertas tampoco son herméticas, se cuela aire por las rendijas y todo eso significa que siempre hay un cierto grado de ventilación y aunque tengamos plantas en la habitación, eso no significa que vayamos a morirnos. Ya para terminar, fijaros bien que hay mucha gente que duerme junta, mucha gente duerme con sus hermanos, las parejas duermen juntas, hay gente que duerme con sus animales de compañía, con el perro, con el gato y yo no conozco ningún caso hasta ahora que de personas que se hayan muerto por el hecho de dormir junto con su pareja, con su mujer, con su marido, con sus hijos en la misma habitación y que se hayan asfixiado por respirar el mismo aire. Os digo, esto es un mito, un bulo que mucha gente cree que es así pero que es incierto. Sí podría ocurrir otra cosa. Si yo tuviera en la habitación, por ejemplo, una estufa encendida porque es invierno, una estufa de gas, esa estufa de gas se está quemando oxígeno y eso sí puede influir en que la cantidad de oxígeno que hay dentro del aire de la habitación baje drásticamente entonces sí podría producirse una contaminación y una toxicación por falta de oxígeno. Eso es distinto. ¿Cómo se soluciona eso? Pues dejando la puerta abierta para que pueda ventilar con el exterior, con el resto de la casa quiero decir, y que no se acumule el dióxido de carbono que desprende la estufa de butano y que no se consume un exceso de oxígeno que eso sí podría llegar a ser peligroso. Pero de hecho dormir con plantas por supuesto que no lo es, no hay ningún problema por ello.